Autoridades consulares de México en Miami, Florida, inauguraron la décima edición de la Semana de Derechos Laborales para informar a trabajadores inmigrantes de México y países latinoamericanos sobre sus derechos laborales. La actividad, que se realiza en torno al Día del Trabajo en Estados Unidos, o Labor Day, que se celebrará el próximo 3 de septiembre, busca educar a los trabajadores inmigrantes para que conozcan sus derechos en el trabajo, sin importar si son indocumentados. El programa, que se realiza en las instalaciones del Consulado Mexicano de Miami, del 27 al 31 de agosto, incluye pláticas informativas y asesoría sobre derechos laborales, derechos de salud y asesoría migratoria. Sí, ¿a quiénes vamos a proteger con más energía? A los más vulnerables, a los indocumentados, los que están en el campo y también los que están en el sector servicios, porque un abogado o un empresario mexicano necesita el apoyo, pero necesita más esa gente que está en el campo o que está en los servicios y no les pagan, que hay abusos para las mujeres, les damos el abogado y sobre todo también en el tema de la salud, que tengan el apoyo y el seguro los que están en el campo y los que están en el sector servicios. La Semana de Derechos Laborales se llevará a cabo en las 50 ciudades de Estados Unidos, además de que en varias de ellas se llevarán a cabo actividades en ferias, organizaciones comunitarias y consulados móviles. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.